Hey yao, hey yao, es el Armando, no se cae locos, la A y la G perro, G G H mayúscula que se encuentra en el beat, la A y la G dos letras que llegaron transformando un hit La vieja escuela controlando con la nueva, mas vale que no le mueva loco baje la su drip Hoy escucho mucho que ya todos somos talentosos, pero en el mundo del rap pocos son los exitosos Yo estoy anotado en la lista de los menores, pero ya estoy señalado, me subrayaron con rojo Porque sueno fresco, porque sueno diferente, y es que me siento seguro porque lo dice la gente Eso me motiva y me hace mirar al frente, mis letras no se escuchan perro, mis letras se sienten Yo nunca me bloqueo, siempre voy tirando flow, preguntaron que quien era un incógnito Simón Ando comiendo callado, mi mundo puse en el flow, como siempre cara seria listo pa' robarme el show Yo, 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 yo Ya se la sabe, hip hop con Lima, la doble A y la doble G, perro Yo, a zeca locos Armándoles escándalos vienen los dos armándose Armando de un buen track sabes de lo que estoy hablando No es que sea blando, pero me está costando Darles beneficio de dudas si no están dando El ancho en el renglón, por cierto, ¿qué tal las giras? Los billetes, las acciones con las fans a que les tiran Lo más barato siempre resulta más caro En cambio acá nos la rifamos en cada disparo Al micro, los del micro, los demás es los de menos Libres de las malas vibras, así es como nos movemos Con los pies en lo parejo, pero lejos de lo malo Sintetizo en cada track, a veces siento que calo Pero ya lo he dicho a cada quien lo que le toca Si no aguantan la carreta, entonces para qué provocan lo que es obvio Por cierto el cuento no termina, estamos amasando su fama desde cabina Yo simplemente me divierto, no soy 24-7 pero soy un experto En darle vida al ritmo y al micro lo que es debido Como un paquitermo duermo, disfruto pero no olvido Que los años no solo sirven para hacerte más viejo Sabio a mi manera, escuchando buenos consejos de los viejos De todo eso y por todo brindo No se trata de uno, sino de los dos galindo La I y la G, yo H mayúscula en el track pa Pateando el ritmo con Armando El de la ACK Ni por acá La música de Flaco Beats